Música Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esto que sigue siendo obstinadamente Código Político. ¿Cómo andas? Bien, pero es un montón que estamos haciendo esto, ¿no? Eh... Menos cuando juegue a Río de Boma. Menos cuando... Ahí no lo hacemos. Pero vamos a seguir. Así es. Bueno, eh... ¿Siempre pasa algo los jueves? Hoy lo mandaron a juicio oral al vicepresidente Vudú. ¿Se acuerdan? Vudú lo tiene escondido, pero sigue siendo el vicepresidente. Está fuera. ¿Sí? ¿Ah, está fuera? Sí. Mirá vos. Bueno, cuando está dentro tampoco se nota. El asunto es que hoy la Cámara Federal le rechazó una apelación a Vudú para no ir a juicio oral por los papeles falsificados del auto que trató de escabullir de la división de bienes de su divorcio. Un tema de Estado profundo. Decada de 90. Que ya lo pintaba entonces de cuerpo entero. Y el juez Bonadio lo mandó derechito a juicio oral. Dicen que en marzo por ahí es juicio oral. Primera vez que un vicepresidente va a ser juzgado en juicio oral en la Argentina. Así es. ¿Qué tal? Vamos a hablar un montón de Vudú durante la noche. Tiene varios récords de Vudú, ya vamos a hablar. Viene de los récords de Vudú. De la justicia. La justicia va por algunos récords. La justicia hoy tiene investigada a la presidenta, mandado a juicio oral y procesado en otra causa al vicepresidente. El jefe de gabinete imputado en el caso de... Perdón, de Fútbol para Todos, ¿eh? El dinero que a dónde habrá ido. El ministro de justicia que va a tener que rendir cuentas sobre aerolíneas. Cuando hacía mérito para ser ministro de justicia. Bueno, vamos a hablar de la justicia, vamos a hablar de Vudú, vamos a hablar de Scioli, que lo tiene un poquitín a pan y agua, ¿eh? Él hace profesión de fe cristinista, lo tiene a pan y agua. También está afuera Scioli. Está afuera. Vi hoy una foto de Scioli con Clinton. Sí, todos están de... Es para el próximo libro de Celebrities. Macri también es afuera. Macri también, anda por... Estuvo con... Con Merkel. El próximo libro de Celebrities de Scioli. Este que acaba de presentar uno. Sí, claro. Bueno, una foto ya la tiene que con Clinton hoy, en Miami. Así es. Bueno. Noche de altísima jerarquía en los invitados, ¿eh? Ojo. Tenemos un presidente... Un reelecto. Un presidente reelecto. Así es. Jaime Campos. Jaime Campos es reelecto flamante. Ayer creo que fue. Macri. Sí, anteayer. Lo religieron a Jaime Campos, presidente de AEA. AEA es la Asociación Empresaria Argentina. Es la organización empresaria que reúne a los empresarios más grandes del país. No es la UIA, que reúne a los sectores, las cámaras. Esto es la asociación de los principales empresarios de la Argentina. No sé si Campos pensará como Héctor Méndez, el presidente de la Unión Industrial. Ya te veo venir. ¿Qué? Si a Kicillof el cargo le queda grande. Bueno, eso dijo el presidente de la UIA. El señor es el presidente de AEA. Pensará lo mismo. ¿Qué piensan los empresarios, los grandes empresarios de la economía del año que viene? ¿Van a hacer la plancha esperando que en algún momento, bueno, cambie el gobierno y cambie la situación? ¿O van a jugar a algo durante el año que falta? ¿Qué piensan también de la economía de afuera, no? Que no viene como venía en los últimos años. El petróleo alcanzó hoy su valor más bajo en cuatro o cinco años, me parece. Perforó la barrera que tenía hace, sí, creo que cuatro años. Problemas con el precio del petróleo, problemas para inversión en vaca muerta. Bueno, cuestiones que vamos a tratar de dilucidar con Campos. Decíamos, hay un presidente reelecto, hay dos candidatos a presidente. Quienes son Jorge Altamira y Víctor de Genaro. Los dos candidatos a presidente proclamados por sus agrupaciones, Altamira del Partido Obrero, Víctor de Genaro de Unidad Popular. Con ellos vamos a hablar cómo desde la izquierda, si se quiere desde el otro apunte, el arco ideológico, se va armando, se va estructurando una oferta para un sector que es notablemente significativo. La Argentina que ya se ha hecho ver en las últimas elecciones. Vamos a estar hablando con ellos. Y tenemos un precandidato a gobernador. Sí, señores. Darío Justosi. Darío Justosi es el presidente, es el presidente, también es presidente, es presidente del bloque de diputados, el Frente Renovador de Massa. Ayer hizo acto con Massa. En el masismo hay un poquito de jalé, un poquito de burbujita, con otro de Insaurralde, si va, si viene. No tomo Massa solo, ¿eh? Massa y Malena. Bueno, Massa y Malena, es como Perinete y Ochoa, van junto a todos lados. Estamos bien. Estamos bien. Perinete y Ochoa es de la época de mi papá, ¿no? Sí, sí, es bastante. Sí, pero yo me acuerdo, porque tengo buena memoria. Sí, me imagino que sí. No, pues me da, ¿eh? Bueno, vamos a estar hablando de todo esto en un ratito, de hacia dónde va Massa, cómo le está yendo, qué pasa en la provincia de Buenos Aires. De esto vamos a hablar con Darío Justosi, el acercamiento con los radicales. ¿Es verdad que hay foto Massa-Cobo? Foto, abrazo, medalla y beso de Massa-Cobo pronto. No lo sé. Perdóname, yo de malo. Digo. ¿Vos le vas a preguntar algo a Miss Abrandez? ¿A quién? ¿A Justosi? Sí, no, mirá si me dice lo que... No, bueno, no, está bien. Bueno, nos espera, General. Vamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Campo, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, ¿y usted cree que a Ticilof el traje de ministro le crea grande? ¿Le dijo Méndez? Sí, el traje, el cargo, ahora mismo. Sí, sí, sí. Nosotros, por regla de la institución... ¿Qué tal?